Sobre el tuyo es una ola, o el tuyo sobre el mío, un mar que no tiene límites. Me embriago otra vez del placer ingrávido, cierro los ojos, me detengo en un sabor a redulce, un sabor anónimo de tierra, de pasión, de un rojo carnal que arde en las orillas de nuestra selva oscura.